Hace rato que me venían pidiendo la colección de zapas y hoy armé algo medio loco que es esto y acá no están todas las zapas que tengo pero, pero se acerca a la gran mayoría, estará en un 90% un 85% acá hay de todo, lo único que no puse fueron botines, pero están todas mis zapatillas las que más uso desde las de mejor marca como Naiko Adidas hasta marcas nacionales como Tascani, así que les voy a mostrar mi colección, espero que les guste que lo disfruten, la verdad que pensé en esta manera de ponerlas para que sea más fácil para ganarlas, pero viéndolas así es un quilombo bárbaro abajo, a la izquierda o a la derecha va a aparecer el contabilizador de zapatillas y del otro lado, si las zapatillas aparecen en StockX, van a poder ver el precio que vale hoy en día, de mi talla que soy size 12, que es 45 de Argentina y bueno, la info que aparezca en la página StockX, pero bueno, empezamos con una zapatilla súper básica, que yo la uso, la verdad que a ver, la usé bastante poco, pero es una zapatilla que es muy cómoda, esta zapatilla es una zapatilla Puma, clásica, blanquita, el modelo se los debo, la verdad a ver si en la suela dice algo, pero no es una zapatilla Blast, clásica Puma que compré en Ross, en Estados Unidos y la pagué una cosa de 40 dólares la verdad que es una zapatilla mega, mega cómoda para todos los días con un jean situ y una remera blanca, va como loco, si quieren después vamos a unas tomitas, pero para que lo tengan, esta es una zapatilla súper recomendable por el precio así que, los que busquen una zapatilla Puma esta es la que va, y me voy a saltar un paso, pero les quiero mostrar que compré en el último eje también, la la contra de esa porque estas son negras, pero son igual de cómodas, acá dicen modelos soft rail, otra zapatilla de 40 dólares que la verdad compré en Ross, Ross para el que no conozca es una tienda de ropa multimarca súper barato de outlet en Estados Unidos lo podemos decir, tiene un montón de locales y bueno, es un lugar que hay que buscar y si no, les dejo acá un clip o un video de los míos comprando en Miami para que lo vayan a ver y entiendan lo que es Ross otra zapatilla les recomiendo un montón, la realidad es que esta es súper fácil de combinar zapatilla negra con blanco, este detalle en rojo que me la sube bueno, tiene acá una agarradera de atrás tipo elástico, que la verdad que queda muy bien para mí está re panché esta zapatilla seguramente me la critiquen, pero está muy buena bueno, ya sacando estos dos pares de zapas que voy a estar por acá, porque si no, no voy a poder pasar vamos a empezar con algo nacional que es lo que les mostré antes que les conté antes y esta es una zapatilla que usé, pero una banda y esta es una zapatilla para mí para salir a bailar o para ir a comer a un restaurante zapatilla de tela pero elastizable, no sé si lo ven Tascani, no tiene modelo capaz medio clásico, yo soy medio clásico para la ropa para mí es ultra fachera esto con un chupín gris negro o jean mismo lo combinas con cualquier cosa es súper fácil de combinar es negro con esta etiquetita acá que dice Tascani medio, te hace medio alto porque bueno, me dijo votation digamos pero me sirve a mí esto yo soy alto con esto, quedo más alto todavía así que las recomiendo una banda estas zapatillas si no me equivoco valen una cosa de 70 mil pesos ahora, para los que les gustan ya las zapatillas Nike y toda esa banda voy a empezar a mostrarles un poco más voy a tomarme más tiempo hay zapatillas que no usé nunca por ejemplo, a ver estas las usé una sola estas son unas Nike Tank Low pero no sé el modelo lo voy a estar agregando acá lo voy a buscar Esca que es mi editor que está acá atrás de cámara son rositas, están divinas les quiero mostrar un poco el detalle de esto tiene como, no sé cuál será el material este de acá rosita pero me encanta y acá está todo como medio craquelado no sé si lo toma la cámara bien pero tiene un detalle medio craquelado la verdad que yo pensé que iban a ser más fáciles de combinar y no son fáciles de combinar si no te pones todo negro con esto, no va y si te pones jean negro en remera blanca queda medio raro pero me encantan estas zapatillas son una de las que más buscaba en el último viaje y las encontré el precio de estas zapatillas ronda más o menos los 250 dólares si no me equivoco que es lo que la pagué yo la verdad que no me arrepiento ni un poco porque son ultra facheras serán de mis favoritas de esta conexión de zapas pasamos con algo básico, común y corriente que creo que todo el mundo el que tiene zapatillas tiene que tener un par de estos que son las Vans clásicas estas están recadas a palos la verdad las uso un montón y las uso un montón porque esto como cualquier cosa combina queda bien saldrán una cosa de 120 lucas la verdad que son muy clásicas son las más comunes que tengo y una de las que más me gustan para comparar este modelo hay que hablar un poco de la nueva era de ese tipo de zapatillas que son estas las New School la realidad que también las uso un montón perdónenme si las zapatillas no están todas limpias impecables pero yo las zapatillas las uso la gran mayoría de cajas las tengo las que compré acá las que compré afuera las tiré de la caja no soy coleccionista no me puteen la gente que es fanática de las zapatillas yo sé que se van a mojar conmigo y me van a decir che pero Polka no podés tirar las cajas de unas Badoani o unas Barber que ahora les voy a mostrar realmente es imposible guardar todas las cajas esta zapatilla a diferencia de la otra tiene esta parte que es más ancha los cordones más anchos la lengüeta un poquito más como acolchonadita pero esta zapatilla me gusta más que esta se consigue muy poco acá en Argentina es una zapatilla que afuera vale una cosa de 100 dólares y acá en Argentina te la cobran 300 dólares yo la compré acá en Argentina lastimosamente la pagué 200 dólares pero es una zapatilla que amo y me encanta tener en mi colección partiendo de otras zapatillas capaz más comunes les voy a mostrar estas Nike que tengo que son para patear todos los días la verdad que las compré también en Rosa en Estados Unidos 47 dólares las pagué yo la verdad que no sé mucho los nombres de las zapatillas no se caguen de risa el color es fácil le combina como todas las negro con blanco y rojo que tengo a mi me encantan la verdad que son muy cómodas las usé muchas veces para ir a la cancha son una bomba las recomiendo un montón son zapatillas que estas como dije antes me costaron 45 dólares aproximadamente ahora le voy con hoy estas que a mi manera de verlo son una bomba son las Chicago son una bomba lo que si yo no las usé tanto las debo haber usado dos veces y está medio durita la zapatilla es como que me está costando adaptarme el pie a esto o sea la uso un rato y cuando llego a mi casa no me la quiero poner más pero tiene un color muy lindo para mi es fácil de combinar con un jean una remera blanca un jean una remera negra o un jean negro se puede usar perfectamente y la verdad que tienen mucha onda mucha onda si alguien me pregunta cuáles son las Jordans que más compraría serían estas y estas me costaron una cosa de 180 dólares por ahí las compré en el último viaje que tuve en Foot Locker las compré en ese mismo local compré otras Jordans que son estas y que me encanta el diseño que tiene en cuanto a las linditas acá cosidas el material de esta zapatilla es distinto acá la tengo medio abollada medio cagada a palo no sé qué pasó la traje en la valija pero si ven la costura viene como por afuera al revés de todas las otras Jordans que la costura va por adentro y la verdad tienen una onda distinta para mí es una zapatilla mega mega fachera siguiendo con zapatillas Nike que como verán tengo la mayoría Nike compré estas que son las Nike Air las Air Max perdón blancas me costó un montón conseguir esta zapatilla pero un montón en todos lados donde la quise comprar no había de mi talla y menos color blanca total como estas me da pena usarlas soy realista en eso me da mucha pena usarlas estas zapatillas en particular porque siento que se van a destruir por el color blanco porque es todo blanco y acá tiene como una gamusa medio un color piel queda muy fachera pero estas son las zapatillas que más amo también de mi colección las compré en Chile este año y las pagué 120 dólares creo si no me equivoco para cambiar un poquito de marca ahora voy a mostrarles un par de zapatillas que la verdad que no son de mi de tan agrado pero que las tengo hace un montón de tiempo que son estas adidas que no sé si dice acá bien el modelo son adidas original la verdad la puntera esta me gustó cuando la vi y cuando me la puse la verdad que ni fu ni fa zapatillas también que compré en Estados Unidos hace como 5 años estas las tengo bastante cuidadas me gustan son facheras con un jean y las pagué una cosa de 38 dólares 45 dólares una cosa así y las compré en Estados Unidos también me parecen altas zapas estas para todos los días aunque tiene 5 años fíjense que no está no ha perdido el color no está despegada puede estar un poquito sucia firmo tienen razón no las lavo las zapatillas yo las lavo o mi vieja o la que viene a limpiar así que no me rompan las pelotas para cortar un poco como veníamos con la onda de adidas para cortar la onda de Nike y volver con adidas quiero mostrarles un par de jeezis que tengo que son bastante polémicas yo sé que me van a decir che pero flaco ¿cómo te vas a comprar esas jeezis? ¿cómo te vas a comprar esas jeezis? y les voy a contar algo yo esas jeezis me las compré y en el local parecían blancas y cuando salí me di cuenta que eran celestes así que no se caguen de risa pelotudo ¿entienden? que son estas juro que no se veían así juro que no eran así de celeste se los juro daba la luz blanca así ambiente como tengo acá en mi cuarto así perfecto y les daba color blanco flaco y salieron celestes y dije fue me las quedé igual estas las compré en drops las pagué 120 dólares son las primeras jeezis que me pude comprar quiero mucho estrés conmigo las quiero mucho por eso pero es difícil de combinar por hacer un celeste no queda bien con la remera blanca es medio jodido y aparte vieron que se pone esto medio amarillo y la baja un toque algo que les quiero mostrar que fueron mis primeras Jordan y la verdad que las amo pero las tengo recontra baqueteadas me van a putear un montón son estas Jordan mid que tengo acá y la verdad que el color boy me gusta mucho este azul medio oscuro con blanco y negro queda muy bien y otra cosa que le reclamo mucho a la gente de Nike y que le debe pasar a un montón de gente flaco ¿cómo puede ser que de usar se destine al color de la lengüeta de acá y aparezca acá? ¿cómo? explícamelo no lo puedo sacar con nada le voy a pintar con liquid paper ahí si no no sé qué voy a hacer pero estas las usé una banda estas sí fueron zapatillas que me costaron 180 dólares también compradas en drops es muy icónico para mí este par porque fue la primera Jordan que me pude comprar yo y la verdad que la banco mucho es muy fácil de dominar estas zapatillas literal con negro con un jean negro jogging negro o un jean azul va como loco voy con una polémica de las primeras polémicas que le puedo mostrar a las zapatillas una zapatilla cuando estaba en el viaje le escribí a Marquitos y le dije che Marquitos vos tenés que tener este par algunos se les imaginan porque capaz lo mostré en stream este par de Dunk se llaman S.B. Barbershop tienen el peine acá del barbero y dicen ahí están muy lindas son ultra facheras el color boy me huele loco esto acá que sea como no sé el material ¿cómo se le dice? como una gamusa así por así decirlo una gamusa me encanta y la planta del pie que sea medio un celestito le da el toque que combina con acá el azul y rojo el blanco esta es una zapatilla bastante cara si no me equivoco valió 300 dólares la compré afuera pero todo el mundo me dijo que es una de las zapatillas más lindas que tengo y concuerdo al 100% las primeras S.B. que tengo la verdad que me encantan una locura las usé pocas veces porque también pensé que era más fácil de combinar de lo que realmente es siento que me puedo poner un jean y una remera blanca para combinarlo pero todavía no se dio la ocasión para que las usen porque si voy a una casa a comer un asado no quiero que corra el riesgo de que caiga una gotita de grasa arriba de la zapa así que la estoy cuidando mucho y la usé una vez sola para ir a un lugar media hora pero esta es sin duda de mis pares de zapatillas más facheros pasando ya a algo más clásico común la gente va a decir che es medio loco lo que me está diciendo pero amo este par de zapatillas Puma lo amo con todo mi corazón el modelo es Nitro Infuser color beige tiene como la gabardina esta que hablábamos antes el color beige me encanta que es marrón clarito casi beige marrón otro tipo de marrón marrón más oscuro tienen mucha onda yo sé que mucha gente me va a decir che no sé si me encantan pero puestas quedan un 100 esto con una remera marroncita queda pintado literal zapatillas que me costaron 65 dólares promedio y que me parece una zapatilla que la verdad por el precio y la calidad lo vale voy a ir con algo bastante loco pero es una zapatilla que no me gusta pero que la compré de bronca no sé si les pasó una vez que compraran algo porque creen que les va a gustar y te lo pones y sabes que no te queda tan bien pero que las compras igual zapatillas de básquet encima que yo no juego al básquet pero me gustaron y tienen donde las pague regaladas son estas que mucha gente me está escribiendo en Instagram y me dicen che vendemelas es adidas adad la verdad que no no lo entiendo bien el concepto de estas zapatillas las pagué 60 dólares las vi en adidas a casi 190 te queda medio apretado acá porque esto no sé si ven que tiene como una tobillera interna o no sé qué mierda es y esto de tela como bien apretado la verdad no me gustó mucho o sea no las usé las vendería y que las quiera comprar me habla el DM bueno ahora quedan pocos pares pero el segundo par de Jordan que me pude comprar fueron estas que creo que son las Jordan Diamond son unas zapatillas bastante pacheras la verdad pagan con cualquier cosa como vieron yo tengo soy de colores clásicos fácil de combinar y estas son las más fáciles de combinar de todas y la verdad que queda bien con cualquier cosa zapatillas de creo 182 dólares promedio 150 para que se sigan riendo de los memes que hago yo con las zapatillas tengo un par de zapatillas que no usé en mi vida y que no pienso usar compré un par de zapatillas que son estas Nike que no sé el modelo la verdad creo que lo voy a decir acá huarache huarache no son huarache no sé como mierda es no se caguen de los hijos de puta lo que estoy viendo la verdad que no me gustaron las compré porque iba a pasar año nuevo en Estados Unidos y necesitaba una zapatilla que me gustara como miraron en el outfit y le mandé dos zapatillas a mi novia y mi novia me dijo esas y yo le di mal y no eran estas eran otras que ya mostré que están acá y las terminé comprando sin querer la verdad una zapatilla de 80 dólares creo que es pero bueno no la tengo nueva literalmente nunca la usé zapatilla para que se rían un poco ahora me encanta esta zapatilla la usé también pocas veces porque es difícil de combinar el colorway es medio raro phantom las night phantom un colorway re raro pero me encanta la onda de las zapatillas que no tiene cordón te la pones y no te la tienes que ajustar no te la tienes que sacar esta zapatilla para mi es una locura creo que son para correr son muy facheras las pagué 50 dólares un chiste para terminar con las zapatillas de correr tengo estas también que compré estas son medio locas medcon se llaman en este modelo son medio raros porque miren de un lado son así y del otro tienen la pipeta para el otro lado y tiene como esta onda medio rara la verdad que son facheras acá tiene como algo medio no se si se ve lo que está impreso dentro del talón medio raro pero no se me parecieron facheras para correr no voy a correr nunca no voy a ir a gimnasio nunca no se para que carajo las compré pero esta voy a mostrar otras adidas que para mi son increíbles no había tenido nunca un paro y me las compré hace dos años son las adidas super star medio especiales este modelo de super star porque esto es reflectario esto es medio también como los otros materiales medio peluditos está bueno las usé como 10 veces se me ensuciaron tanto que me dio bronca las adidas nunca me las usé pero son las zapatillas que amo y estas zapatillas las compré acá en Argentina en mar de plata por 60 mil pesos en adidas original hace como 3 años zapatilla del montón baqueteadísima hecha percha no se ni el modelo creo que perdí hasta la lengüeta creo que son unas adidas boost perdí la lengüeta de las zapatillas una vez que las adidas no se se destruyeron creo que son de mujer porque adentro tiene el color rosa pero cuando te las pones quedan ultra facheras con un jeansito algo para ir a gimnasio esto va como loco lo banco y creo que lo pagué 60 dólares zapatillas que todavía no mostré y que amo mucho segunda Jisi y la última Jisi que tengo son estas blancas que son las que quería realmente antes de comprar ese vestido que no las quiero para nada zapatillas me costó conseguirlas conseguí en Orlando en Florida las pagué un precio razonable de creo que 250 dólares me costó mucho conseguirlas me encanta que se transparente esto me encanta como que el blanco de la zapatilla con el blanco de la base que no se pone tan amarillo una zapatilla que tiene mucha 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 onda vuelvo a decir esta es mi zapatilla favorita de toda la colección para mí es la zapatilla más amos y una de las que más uso cuando tengo ganas de ir a hacer algo en el día a día tienen mucha onda y me quedan los últimos dos pares y voy a mostrar uno muy polémico y uno muy bueno vamos por el polémico el polémico es esto no sé por qué lo compré no me pregunten pelotudeces no sé por qué lo compré no tengo idea son muy raras les voy a mostrar una tela porque es difícil con una mano son muy raras todo con red la verdad que las tengo guardadas un montón las usé las usé pocas veces cinco o seis veces con suerte tiene acá como un grabado dentro de la zapa de la red que para mí queda fachero la zapatilla es medio rara de usar pero está buena tiene onda creo que es una zapatilla que vale al reno de 40 dólares 50 dólares en Estados Unidos la compré en oferta y la verdad que lo sucede muy poco los últimos dos pares iban a ser icónicos yo lo dan uno low que tengo negro con gris y blanco que esta zapatilla para mí es una de las que más uso todo el mundo me dice che poneles una toalla arriba mojada es planchales y se le va la arruga poneles la moldura no me rompan las zapatillas son para usar no las destruyo no las de maltrato porque no me las saco pisando acá atrás no me las saco con la mano no las desato lo que sea pero bueno está como está tiene uso la verdad que me encanta esta zapatilla tiene mucha facha una zapatilla de también ciento ciento cuarenta ciento cincuenta dólares si no me equivoco nada es una de las zapatillas que más me gusta ahora voy con las zapatillas creo que una de las las segundas zapatillas más caras de mi colección porque la primera no la traje y la voy a mostrar a mi cuarto que son estas Baduani Campus que tengo acá a ver como explicarles una zapatilla que me costó ciento setenta dólares si no me equivoco que de market vale acá en Argentina unos trescientos cincuenta cuatrocientos tiene muchos detalles muy lindos el felpudito que tiene en la punta el colorway marrón por eso hablaba de las otras zapatillas marrones puma que tenía que me compró una remera que combina con las dos tiene detalles como por ejemplo doble lengüeta acá con el logo Baduani y atrás con el logo de Adidas la base que tiene el logo Baduani y el de Adidas y bueno la parte de atrás de la talonera que tiene doble talonera como doble lengüeta pero esto no se saca a como si se saca esta lengüeta y doble tipo de cordones que son estos y otros que tengo guardados que la verdad que no los piden usar nunca porque para mí los que van son esta es la segunda zapatilla más cara que tengo como digo creo que la pague ciento setenta dólares y vale una cosa acá en Argentina trescientos cincuenta cuatrocientos la compré en un lugar que se llama Sneaker Lovers ahora les voy a mostrar la última zapatilla y la que más me arrepiento de comprar y que lo conté mil veces era pelotudo y yo quería comprar una Gucci así que seguíme cámara man yo no quiero que se lo tome la gracia a estos flacos porque la verdad que no es divertido no sé ni dónde están las tengo que buscar acá tengo más par de zapatillas botines que no uso ah bueno mirá unas Life Air Force blancas que la verdad que no las uso nunca este par es lo peor que hice en mi vida gente lo peor primero están re llenas de polvo están re contra mega sucias pero si no estuviesen sucias te digo la verdad no me gustan tampoco son unas Gucci como dice acá con la serpiente porque no estaba la de la abejita son blancas la verdad que no me gustan nada las he usado diez veces miento a mi vida no sé no van para mí es una zapatilla que valió mucha plata valían 600 dólares 600 euros valían o 500 euros y la verdad que si hoy pudiese vendarlas las vendería tengo la caja tengo todo pero porque no las uso pensé que me iban a quedar increíbles combinadas con algo rojito y quedan horribles yo si les tengo que decir a ustedes que quieren comprar zapatillas caras comprense zapatillas como las Campus Jordan no se compren este tipo de zapatillas podemos gastar la plata es una zapatilla que de calidad es muy buena pero que no la vas a usar nunca así que nada con eso cierro el video de las zapas porque como verán hay más zapatillas pero la verdad que no las voy a usar nunca en mi vida y no las voy a mostrar así que nada voy a cerrar este video diciéndoles que le den a la campanita dejen su comentario opinen sobre mi colección de zapas díganme todo lo que les gustaría ver de contenido en el canal y les puedo asegurar que el próximo vlog que se viene es un house tour de mi casa y el vlog comprando en el supermercado y que necesito un streamer en un mes porque yo soy un streamer millonario y yo puedo comprarme lo que yo quiera entonces voy a ir al supermercado y me voy a comprar 600 changuitos estamos claros nos estamos viendo en el próximo vlog guacho chau